¡Yoooo! Ya no sé quién es, eh. ¡Tiwa! ¡Qué es cierto! ¡Nate, ánate! ¡Ay! ¡Foxi! ¡Tiwa! ¡Oh! ¡Uno! ¡Uno! Si sabes que ya llevo un rato ni un hotel ¡Tis que bailar contigo! ¡Alecom! ¡Muy bien! ¡Tú eres el imán y yo soy el metal! ¡Me voy acercando y voy armando el plan! ¡Solo compensarlo si acelera el pulso! ¡Oh, yeah! ¡Ya me estoy ajustando más de lo normal! ¡Ay, guay! ¡Ew! Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito. Quiero inspirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito. Quiero desnudarte a besos despacito Arrima las paletas de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo tuve un manuscrito ¡Ew! ¡Sube, sube! 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 Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito, 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 deja que te diga tu seas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero sumarte a besos despacito, animar las paletas de tu laberinto, ya suena mi cuerpo tuve un buen inscrito No te rompo advertisements E Excelente Ahora Dios Despacito, vamos a una playa en Puerto Rico, hasta que las olas griten Es el caño. Que bueno. Que yo quiero. No. Pasito a pasito. Sobe subecito. Yo bajo pegando. Poquito a poquito. Saludo a cara. Sobe suave. Pasito a pasito. Sobe subecito. Yo bajo a poquito. Poquito a poquito. Quero es que yo quiero. Quiero que yo quiero. Quiero que yo quiero. Pasito a cara. ¡Eh! 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 ¡Eh!